Agua Puita Agua Puita Agua Puita Agua Puita Miramos a los meylanderos, bueno en botar, me voy a ir a carapá por un toque, morena por un toque, morena por un toque, morena por un toque, morena por un toque. Escuche señores míos, escuche le contaré, se poncho jojo bacala, se sombrero jojo puré. Escuche señores míos, escuche le contaré, se poncho jojo bacala, se sombrero jojo puré. Miramos a los meylanderos, bueno en botar, me voy a ir a carapá por un toque, morena por un toque, morena por un toque, morena por un toque, No, 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 no. ¡Ay, qué nenecho soto de Garupa Misiones! Sacale que a bailar a doña Silvia, porque este chamamé va para vos, che hermano. ¡Ay, zapatea que chiche ferreira, che amigo! ¡Ah! ¡Ay, zapatea que chiche ferreira, que no, 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 no! ¡Ay, zapatea que chiche ferreira, que cheque ferra! ¡Ay, zapatea que chiche ferreira, que me parla! ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre el río Paraná, de posada encarnación, se extiende el majestuoso San Roque de Santa Cruz. Ha llegado para orgullo, este fuente sin igual, para sentirnos unidos, Argentina y Paraguay. Adiós mi barça querida, ya no te vamos a ver, hoy te reemplazan progresos, para bien de mucho ser. Cuando cruces por las noches, gran baorilla, tu ángel rey, que obra de arte ha hecho el nombre, por ver su pueblo crecer. Por la noche navegante, a lo lejos va a observar, que ya está llegando al puente, por sus cruz artificiales. Cuando salas gigantescas, cruza el río Paraná, hermoso puente San Roque, hoy te quiero homenajear. Adiós mi barça querida, ya no te vamos a ver, hoy te reemplazan progresos, para bien de mucho ser. Cuando cruces por las noches, gran baorilla, tu ángel rey, que obra de arte ha hecho el nombre, vuelve su pueblo crecer. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo tengo un lugar sagrado En lo más profundo del corazón Destinado a mis amigas Con sentirla devoción Traigo un lamo de verdades Que una amiga me brindó Cuando solo en mi refugio Su recuerdo me inspiró Y en las noches compartidas Con amigas muy sinceras Poeta siempre me siento En las horas placenteras Traigo un ramo de verdades Que una amiga me brindó Cuando solo en mi refugio Su recuerdo me inspiró Y en las noches compartidas Con amigas muy sinceras Poeta siempre me siento En las horas placenteras Y en las horas placenteras